Tengo que arriesgarme Y era Pupe la poseída, en serio Era en serio Hey, Konnichiwa Nakamas Yo soy Mick Y sean bienvenidos A la Free World O bueno Más exactamente A Juniors Este es un fanmade muy oscuro De Finest and Freddy Bueno, muy oscuro Bueno, sí, es bastante oscurito Los animatrónicos se ven bastante Muy diferentes a lo habitual Parecen payasos, se ven muy oscuro ¿Y qué tiene este fanmade de especial? Que a diferencia de los otros Tienes que sobrevivir cinco noches con los animatrónicos Pero los animatrónicos no van a por ti Tienes que averiguar quién está poseído O sea, los animatrónicos andan normal por la pizzería Pero uno de ellos está poseído siempre por un fantasma Un fantasma va a ir a atacar al animatrónico Y tendremos que averiguar cuál es Así que... Esa es la talla Es como si fuera un Among Us En cierto modo Tenemos que descubrir cuál es el impostor Bueno, vamos a empezarle a dar a New Game Y a ver esta talla Antes de empezar Quieres saltar directamente O ir a lo básico O regresar al menú que sale aquí abajo Pero vamos a ir a lo básico Que sería como el tutorial Encuentra el poseído Por comprar la cámara de seguridad Busca por luz parpallante creo Y marcas en la cámara de los lentes Aquí hay algo que está aquí que no puedo ver Y marca los poseídos En... Marca el personaje poseído en la laptop Espacio para seguir Vamos a ver Vamos a intentarlo Espacio para seguir Sale aquí la chiquitica Cada vez que... Cada vez que encuentres al animatrónico poseído Ví al actor El fantasma irá a otro... Volverá a tomar otro cuerpo animatrónico Observa detenidamente por... Cosas extrañas En la cámara Marcas de las manos Y más cosas de esto Observa cuidadosamente Bueno, aquí claramente es Bunny Así que lo seleccionamos Gran trabajo Una última cosa Mantén el robot a salvo Comprueba la estabilidad del robot De cada... Cada cierto tiempo Aquí otra cosa que no veo Llama al animatrónico No sé qué cosa Convector Para reparaciones Pero tienes que estar seguro De que no sea el poseído A ver, estoy bajando A ver esto porque No sé si... Para quien no lo sepa Tengo una nueva... Una nueva super... Soporte de cámara Aquí que lo estoy probando Y me encanta A mí me gusta Así que... Tal... Entonces... Ya Tenemos que reparar El animatrónico Pero tenemos que estar seguros De que sea... Ese A ver, esto es parte de la historia Paso para secundar Wow Eh... ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Mi cuerpo Este lugar Se siente raro Parece que estoy bien Pero me siento... Vacío Siento como que alguien me está Observando Pero es algo Nuevo para mí ¿Puede alguien escucharme? Sonidos ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? No estoy buscando problemas Solo necesito Salir de aquí Por favor Wow Nunca he visto algo Como tú antes Moon the Night Noche de lunes Noche de lunes Conociendo un nuevo amigo Ok A ver Por razones que desconozco Esta parte se buguea Y no se graba Así que Se la voy a enseñar aquí Por la cámara Porque Desastrosamente es así Aquí ¿Con qué camino? Con esto, ¿no? Ok No puede Una cosa es agarrar Déjame ver si puedo hacer Taka No No puedo Voy a agarrarle la mano Así Bueno Estamos aquí En la zona esta oscura Arriba se ve Este es un cerebro Y a lo lejos Se ven como que Caras Que no dan ganas De ir hacia allá Puedo ir a los fondos Pero tampoco dan ganas De ir hacia allá Están las cosas estas De animatrónicos Me voy a acercar Para que las vean Aunque Vaya Están creepy Y pico Ahí Y ahí está Esto Ahí hay otro Es que eso parece una cara Un bicho Algo que está por ahí Para allá a lo lejos Pero es que no dan ganas De acercárselo ¿Ven esas dos cosas Que están ahí? Está Paul Bear Bueno disculpen Ya sabía el nombre De este personaje Y la cama Vamos a acercarnos a él Para que se echen la historia Aquí sale la historia de él Voy a ponerle Justamente Esta frase Esta fotito Vaya Para la historia Porque no voy a estar grabando Siempre Cada vez que hay una conversación Con este men Así que Voy a tirarle una fotito Por aquí Chaca Algo así Y seguimos Habla Paul Bear Nunca esperé verte ¿No? Algo así Me llamo Paul Bear ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué eres tú? Tú estás en las barrenas Un limbo entre la vida y la muerte ¿Estoy muerto? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué me pasó? Tranquilo mi pequeño amigo He dicho Un limbo entre la vida y la muerte No estás muerto del todo ¿Qué significa eso? Significa que puedes Puedes ir al mundo real Cuando tú quieras Ok Ok Great Envíame ahora Yo no pertenezco aquí Sí No tan rápido Te traje para que me Ayudes Con Negocios sin terminar Que tengo en el mundo real ¿Por qué no puedes hacerlo por ti mismo? Desafortunadamente No estoy vivo como tú Estoy atrapado aquí Por mucho Por más de lo que recuerdo He estado esperando Cruzar caminos con alguien como tú Alguien que pudiera ayudarme Después de la vida Te voy a hacer una oferta Me ayudas con mis negocios sin terminar Y yo te ayudo con tu investigación Conozco a Junior como la palma de mi mano Ve hacia la cama Y te transportará al mundo real Volvemos a vernos mañana En la noche de mañana Y ya Y ahora Me dirijo a esta cama de aquí Y vamos A la primera noche Ya Y nos volvemos aquí nosotros ¿Qué tal? Empecé a grabar Bueno Aquí Tengo esto Que ya sabemos que aquí podemos ver Para enviar al animatrónico Aquí para ver su salud mental Y de hecho aquí se puede seleccionar Puede ser el animatrónico Que está poseído Mensajes que no tengo ninguno Estamos en la sala esta Hay algo que se pueda Tenemos La computadora Ok La Esto La cámara Me está tapando Un gusto de cosas Aquí Vamos a ponerlo No sé Ya Encontré la posición perfecta Para la cámara Ok Tenemos la cámara Podemos seleccionar Los cuartos aquí Mover las cámaras Y ver alrededor No veo nadie aquí No veo nadie aquí No veo nadie aquí Tenemos colocado el animatrónico Oh Aquí está Falsy Chica Estos son Falsy Chica Y allá atrás está Bunny Falsy Chica Freddy Y estaba apareciendo la cámara Será Bunny Estaba apareciendo la cámara con Bunny Vamos a buscar a Bunny Sí Es Bunny Es Bunny La cámara parpadea con Bunny O sea Hacemos tal que Eh Como Allá Ah mira Un mensaje de Pauble Eh amigo Eh Fortuna Vamos a ver Cámaras parpadeantes Eh Bueno el sistema ya A ver O sea Decimos que es Bunny El animatrónico poseído ¿Aceptamos? Aceptamos Y ahora Llamamos a uno de los que esté más averiado Llamamos a Freddy por ejemplo Y ahora mismo Freddy Ya está viniendo Sí Y El fantasma ha entrado en un animatrónico Pero Eh Tengo entendido Que creo que Freddy Como ya llamaba Freddy No es este el animatrónico poseído Así que Freddy está bien Y ahí lo que tenía que cambiar Era como El chip Disculpenme no haber visto eso Eh Y ya Ahora vamos a seguir buscando otro Freddy No está poseído Ahora puede ser cualquiera De los Los De los demás Así que hay que estar Cuidado Hay que buscarlos Ok chicas Lo que estamos buscando Por esta noche Me imagino nada más Es Que la cámara parpadee Si la cámara parpadea Está parpadeando Ah no ¿Así? No 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 es Foxy No es Bonnie Ok esto es raro Tiene que ser Foxy o Bonnie O chica Pero no parpadea ni con chica O si Si parpadea Se está parpadeando Como uno de estos dos Es con Foxy ¿Hay alguien más aquí? Es Foxy Es Foxy Ha dejado el papayano Uy Esto está raro A ver Este es Freddy Freddy no puede ser Eso a menos que Un momento Ah ya Este no se ve en la cámara Generalmente Así que Es imposible Buscarlo en la cámara Oh ya Terminamos Pasamos La primera La primera noche De Juniors El tiempo El tiempo 4 minutos 25 segundos Palver Está esperando Ok Vamos a ver Que nos quiere decir Palver Ah ya Regresamos Vamos a darle a continue Noche 2 Twisted Night Noche del martes ¿Quién es Palver? Recuerden que esta parte Por alguna razón Que no entiendo No se graba La de Palver El mundo de Palver Así que Solo tendrá la imagen De fondo Y escucharán Lo que les voy a decir A ver Palver nos dice ¿Cómo te fue tu primera noche? Fue como algo Que nunca he visto La actividad paranormal Había mucha Actividad paranormal Vamos a ponerlo Como supuse El mismo fantasma Está espantando Juniors Por años Haciendo los mismos trucos Los mismos viejos trucos Espera Si el fantasma Si hay un fantasma En el mundo real ¿Por qué tú No puedes ir por ti mismo? Tú hiciste Esa cosa La última noche O sea Creo que Lo del mensaje Se queda callado En plan Tres puntitos Más puntitos Más puntitos Estaba en plan Ok Bien Me has atrapado He mentido Cualquier fantasma Puede ir Al mundo real Pero Estoy muy nervioso Yo No puedo Está así como que Yo No puedo ir Me estoy escondiendo En este lugar Por mucho Por mucho Un fantasma Asustado De otro fantasma Bueno Lo que dice Un poco Si Es por eso Que te necesito Estoy cansado Cansado De tener miedo De ella Ella se lo pone En rojo Ella no me va a dejar No va a dejar Mi alma en tarta Me destruiría En pedazos Creo que es lo que dice Si ella supiera Que me estoy escondiendo Aquí contigo Pero ahora Tú estás aquí Puedes ayudarme Como para vencer Al fantasma De una vez por todas Algo así es lo que dice Si No estoy seguro De eso Me siento como Un pez En el gancho Algo por así O sea Yo soy la carnada No, no, no Tienes razón Hablemos más de eso La noche de mañana Ok Y me deja ir a la cama Y seguimos Con la noche siguiente Voy a dejar Esto un poco Ya creo que lo puedo Poner normal Aquí Listo A ver Noche 2 Ahora mismo No hay fantasma Creo Puedo llamar a alguien Random Voy a llamar a Bunny esta vez Ya me ha freído A otra noche Ahora mismo Viene Bunny Que no está Poseído Y creo que me sale Un mensaje De que el fantasma Llega Mira no ve Llegó el fantasma Llegó el fantasma Y ahora Tiene poseído Alguno de los otros Y llegó Este tipo Aquí al lado Ya llévate Ya Ahora le cambio Aquí Le cambio El chip Lo pongo en la caja Y cojo uno nuevo Y se lo pongo Ahora A ver Un mensaje De Paul B Hey amigo Vamos a buscar Por Por Cámaras Paspadeantes Y Marca Y marca De manos Esta noche Ok Ahora aparecerán Marcas de manos Vamos a poner esto Marcas de manos En la pantalla O sea Las dos cosas juntas Que de hecho Aquí hay una Con Freddy Y con Freddy Con Foxy Y Bunny Allá atrás Eso allá atrás Es Bunny Bunny se fue Y creo que dejó Marca No estoy seguro A ver Voy a ver Que Foxy Se vaya Es Foxy Es tu Foxy Apareció Freddy Justo ahora A ver Si Tiene que ser Foxy Por Dios Solo aparece Marca nueva Cada vez que Él se va Y viene Es Foxy Ha sido como que Muy rápido Que raro Será una trampa Espero que no Ok Foxy Vamos a decir Que eres tú Me equivoqué Me equivoqué Creo que me equivoqué Me van a matar Me van a matar Verdad ¿Por qué no voy a Foxy? Me van a matar Verdad ¿Por qué? ¿A quién yo elegí Antes? A Foxy ¿No? Ah Si era Foxy Coño Me asusté muchísimo Vamos a llamar a la chica Ahora que puedo ¿Por qué esta tiene la No Tuve que haber llamado a Cooper ¿Por qué la tiene tan baja? La estabilidad Pupe me va a matar ¿A quién yo selecione antes? Pupe me va a matar Me tengo que arriesgar Tengo que arriesgarme Y era Pupe la poseída En serio Era en serio Escucha Me dan un tip Escucha Lula B Ahora no me acuerdo Creo que eso era La musiquita infantil De Pupe La música de Pupe Para saber dónde está Pupe es como Ballon Boy Ballon Boy no se ve Vamos a intentarlo Reintentarlo Ballon Boy no se ve en las cámaras Pero si se escucha la música De fondo Es que Es Es Pupe Para no preocuparnos Por Pupe En esta primera ronda Vamos a llamarla Y vamos a buscar Por pistas Bueno a ver Todavía no llegaron Los animatronicos Y Gracias a Dios Esta vez no se falta ¿Cómo se llama? No se falta Ya llevo El fantasma No Eh Eh Preocuparse por la energía ¿Aquí algo que haga Sonido sin utilidad Con la nariz? Parece que no A ver Déjame Arreglar a esta Ok Puppet No es Aunque escuchemos la música No es Puppet Ya hay marcas Aquí está Foxy Foxy se ha ido Ok hay que buscar a Foxy Coño Ha vuelto a Foxy Con más gente Foxy se ha ido Han dejado marcas Bonnie o Chica O Foxy O Freddy al entrar No entiendo Es que son muchos Freddy se ha ido Ok Volteamos a la A la de más gente Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Oh Aquí a ver si había alguien Freddy ¿Dejarás marcas y te vas? ¿Te vas Freddy? Ok Freddy se fue Y no veo marcas Por ahora Descartemos a Freddy Marca Y no vi Quien estaba aquí Bonnie Estás Bonnie Hola Bonnie ¿Te vas? ¿Y dejas marca o algo así? Ok Bonnie se fue Y no dejó marca esta vez Pero aquí está Foxy Y hay una marca No puedo creer que sea Foxy De nuevo Es que es Foxy Es Foxy Es Foxy Es Foxy Ok Foxy es el último Fallé ¿Cómo fallé? Ah si fallo Coño Pero estoy seguro Pero estoy seguro De que es Foxy Voy a darle algo Ok Fallé Y era chica Joder Joder Chica Estaba poseída De nuevo Vamos a seguirlo intentando A ver Llamemos Vamos a lo animatrónico Esta vez me voy a llamar a Barro Que ni siquiera se ve en la cámara ¿Qué robos somos en esta gente? Ok Foxy se fue No ha dejado marcas Puede ser Bonnie también Es que esto es muy complicado Dejo marcas ¿Es Bonnie o chica? ¿Es Bonnie o chica? Ok No estaba Bonnie Es chica Chica Oh Por fin Ok Llamamos a Fred Me encantaría poder llamar A otro animatrónico Más Antes de que llegue El fantasma Me encantaría Pero es que esto No da tiempo Mira ya entró Un nuevo fantasma Y este tipo No ha llegado todavía Ok Por lo menos Tenemos la seguridad De que Freddy No es Y hay marcas Freddy no es Porque lo acabo de reparar Aquí hay Marca Y aquí está Chica sola Creo que ha dejado Marca Sí Podría ser Chica Podría Es que deja Marca ¿Para dónde va? Chica Te estoy siguiendo Chica No corras Chica ¿Dónde estás Chica? ¿Me dejas una marca De gratis Por favor Es que todo apunta Que es chica Es chica Confirmo Confiemos En que Es chica Puppet Joder Puppet Ok Esto va a ser Más complicado Lo que Aquí hay marcas Si están Esta gente Pueden ser Cualquiera De esta gente Uy Todos Están Hechos Una mierda Ahí voy a votar Porque es bueno Lo siento Pero Si no Me matan 10 clavos Voy a llamar Es que cualquiera Me van a matar Aquí Puppet Es que me van a matar Me van a muer muchísimo Mira 2% 1% Ya cualquiera De esa gente Me mata Ahora Bonnie o Fosse Bonnie estaba Poseído Acerte Pero Venga A ver Llamamos A Puppet Para que Para que el batalla La música Sea uno Bueno De nuestro problema Si llega a ser Este mes Lo vamos a saber Por el numerito Foxy Que tal ¿Ves otra marquita Para comprobar Si eres tú O será Bonnie Quiero saber Eres tú Foxy Eres tú Es Foxy Ya Sin mucho misterio Es Foxy Y llamamos a Freddy Que por alguna razón Estaba en 1 Es Ah no Era Foxy Ay me asustí Me asustí mucho Ok Era Foxy Era Foxy Si Bien Bonnie se fue Y no hay nadie Más claro que el agua No podía ser Eso me lo regalaron Esa 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 prácticamente fue Un regalo Ok Vete Freddy Y le ponemos Así Que va a ser Chivo Esa más clara Que el agua No podía estar Al final Al final La mejor cámara Se está Porque aquí se reúnen Todos Y cuando se mueva Uno Ok No parece ser Foxy ¿Serás tú ¿Serás tú o no? No sirve eso Es Freddy Ok Ok ya Ya gané Creo que ya gané Uf Para lo que me costó Las veces anteriores Esta se fue Rapidísimo 4 minutos La pobre está esperando Joder Esto está Complicado Después de terminar Tu noche Te encuentras Una cinta vieja De VHS La cruciera Te está comiendo Pero No sabes Si verla Si deberías verla O no Y si voy a verla Quiero verla Quiero ver La cinta Que encontramos Quiero ver La cinta Que tiene Ah muñequitos Viejitos En un televisor Viejitos Un Freddy de plastilina Que lleva Un brazo De Bunny Parece Lo lleva a un pasillo La cefala Música infantil Bonita Un pasillo Muy oscuro Con un cartel Que no se ve Se va a estar Enfocando el cartel Y dice Cuidado Cuidado con Mangle Con Mangle Freddy lo observa La luz Pompadea Se fue Regresa la música Uy La sombra Y Freddy Se murió Y se Mechó Ok Seguimos A la noche Tres Vamos para allá No M growl Chloro ¡Suscríbete al canal!